Yo voy a la ley, es primera vez que el Grupo Casino viene de Tijuana Si no salen las flores de mi cuerpo, eh Pero tratamos de cantar Yo, ¿sí o no? Tratamos de levantarle pa' arriba Y si no, eh, el Cholio se lo va a cantar, eh Los hombres Y vos creas que no, Cholio, te pegan Drive me, drive me Darn, tell me, I need you Drive me, drive me And you're the only water I, oh, I need you I, oh, me, oh, me I want to pray By my side Talk with me Talk with me And you're alone We want and I Oh, I need you I, oh, me, oh, I need you And you're alone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!